Muy buenas behinders, estamos aquí un día más para dar las mejores noticias del mundo de los videojuegos y en especial sobre Nintendo Switch Y hoy vamos a ir con vuestra sección preferida del canal, los lanzamientos del mes para Nintendo Switch Vamos a repasar casi 50 juegos nada más y nada menos de todos los géneros, de todos los sabores y colores Y por supuesto también los juegos que se nos quedaron fuera del mes anterior de junio Recordad que son muchos los juegos que se lanzan después de que hago estos videos, por lo tanto siempre los añado Pues en el video del mes siguiente y hoy vengo a traeros muchísimos juegos, creo que entre los de este mes y los que se me quedaron fuera del mes pasado Casi unos 100 juegos, muchas gracias como siempre Armando por haberme facilitado los juegos que se quedaron fuera del mes pasado Y lo dicho, dejadme como siempre vuestras opiniones aquí abajo en la cajita de comentarios Y ahora si que si, vamos para allá con la sección preferida del canal de Behind the Games Los lanzamientos del mes para Nintendo Switch Hola de nuevo y bienvenidos a Behind the Games Y antes de comenzar con los lanzamientos de este mes de julio, vamos a ir con los lanzamientos del mes de junio Que se nos quedaron fuera, como hacemos cada mes Vamos a empezar con el 4 de junio donde tuvimos Time Spinner Que es un juego de plataformas de acción que usa alteraciones de tiempo para lograr los niveles Tuvimos también The Savior's Gang, un juego de aventura estrategia con temática religiosa Y luego el 6 de junio también tuvimos varios juegos como Sea and the Lightbeater Shuen, un juego de plataformas puzzle que usa los colores Artifact Adventure Gaiden DX, Legends of the Tetrarx También tuvimos el segundo DLC de Gal Metal De Susi, Spinnery, Fact City, Sea and the Lightbeater Tuvimos Arcade Archive, Salomon Key, Super Skelemania, Fort Legerior Que salió solo en Japón Y también Kick-Off Treasure Hunter que también salió en Japón Dos exclusivos de Japón Y luego nos fuimos al 7 de junio y tuvimos Neon Junction Que fue un juego de puzzles plataforma en primera persona Con temática Neon 8 entero 8 de junio, Pico Park 9 de junio, Tear Chains of Valhalla En Europa por fin 10 de junio, The Last Remnant Remaster Duel Hunt Disaster Ballet Battle Evolution que salió en España 11 de junio tuvimos Colección of Mana The Hobian Concord que también llega a Warframe Duke of Defense El 13 de junio tuvimos Plata Go Super Platform Game Maker Que es un creador al estilo Super Mario Maker Plataformas 2D Las dos novelas visuales de Enchanted in the Moonlight Arcade Archive Puyant, Radiation Island Doraemon Story of Season que salió solo en Japón Y el 14 de junio llegó Verlet Swing Que es un juego de plataformas que usa la mecánica de gancho para columpiarse Death Dungeon, un juego de plataforma hardcore 2D Con temática de muertos vivientes Y también tuvimos Bosaria, Lair of the Forgotten Demolition Cube El 17 de junio tuvimos Sea of Kings El 18, Citizens of Space y Another Psych Y el 20 de junio tuvimos una gran cantidad de juegos como Forest Home Arcade Archive, Wilwerster, My Friend Pedro Scrap Rush, Rolling Gun Secret File 2, Puritad Cordis, Duke of Defense Main Link, Moose Dash, Bushing Champs, The Chills Slide Jockey Watch 4, solo en Japón pero grandísima calidad el de este juego Real Royale que se volvió Free to Play El 21 de junio tuvimos Siberia, The Time Travelling Warrior y Captain Cut El 24 de junio, Azuran Tales Trials 25 de junio, Aliens Escape, Devil May Cry Remastered y Super Neptunia RPG El 27 de junio tuvimos una gran cantidad de juegos como Daddy Dungeon, Legend of Bray, Gunja Fighter, SteamWorld Quest, Hands of Gilgamesh, SEGA 8, Virtual Racing y Wonder Boy Monster Land, Nekopara Vol. 3, Fort Boyard, God Hitter 3 que la demo la tenemos desde el 27 de junio Epic Astro Story, otro juego de Kairsoft, The Evolution of Zero, World Edge Fighter Assault, Irony Cartime, Samurai Sawdown, Chiki Chiki Boxy Pro Wrestling, Rain City, Kujo Blaster, SEGA AGES, Space Harrier que salió solo en Japón Epic Astro Boy, Terraria, Arcade Archive, Kuku Klen Y también el 28 de junio cerrando tuvimos Super Neptunia RPG que salió el 28 de junio en Europa Speed Costing Purfield Portable Edition que salió el 28 Another Side, Really Rock Racing, Hellbarter y Maddening Euphoria Y con esto terminamos lo que se nos quedó en junio Que fue una lista muy muy larga como podéis comprobar Ahora vamos a ir con los casi 50 juegos de julio así que agarraos bien que vamos para allá El día 1 tendremos Redneck Skid Shooting de género arcade casual desarrollado y producido por Ultimate Games Lo tendremos en la ISO por 4,99 para un jugador en formato descarga con textos en inglés Usted tomará el papel de un hombre de campo que ama disparar El objetivo es simple, dispara cualquier objeto volador y domina tus habilidades de tirador Los objetos destruidos te dan monedas de oro que puedes usar para desbloquear nuevas ubicaciones, armas y personajes jugables Puedes ganar trofeos y probar diferentes tipos de estilo de juego El día 2 tenemos Dream Daddy a Dark Dating Simulator de género cita, seducción y sexo Y desarrollado y producido por Game Gramps para un jugador en formato descarga con textos en inglés En este particular género nuestra misión en Dream Daddy es ponernos en la piel de un padre personalizable Que busca establecer relaciones con otros padres en la ciudad a la que se acaba de mudar junto a su hija Amanda El trato que Dream Daddy da a temáticas como las relaciones sociales, el amor y el sexo Como establece los nesos entre personajes en su jugabilidad son también muy importantes Tenemos este mismo día también Red Faction Guerrilla Remastered de género mundo abierto Súter en tercera persona desarrollado por Volision y producido por THQ Nordic en la ISOP Por 29,99€ para un jugador en formato descarga con textos en español Este juego es la remasterización del emblemático videojuego de la saga Red Faction Y cuenta con gráficos mejorados y se han cambiado aspectos que van desde las texturas al uso de la iluminación y las sombras O el mismo tipo de posprocesado de imagen, pero sigue ofreciéndonos una propuesta con un escenario de gran extensión Completamente destructible y que desarrolla su trama 50 años después de los hechos acontecidos en Red Faction Tenemos este mismo día también Streets of Roads de género action RPG Rock League Desarrollado por Magda Bronski, producido por Tiny Bail 1 a 4 jugadores en completo inglés Y en formato descarga, es un videojuego de acción de doble palanca con elementos de generación aleatoria Tipo Rogue que nos lleva a ciudades generadas proceduralmente El jugador recibirá misiones específicas para poder progresar en el mundo del juego Nos vamos el día 3 con Ovivo De género plataformas 2D, desarrollado y producido por Izar Y lo tendremos en la ISOP por 6,29€ para un jugador en completo español Esto es un juego de plataformas basado en la física Y controlarás al personaje principal Ovo Que es esencialmente una pequeña mancha con una antena Te mueves por los mundos del juego recogiendo orbes y símbolos Y todo esto puede sonarte muy familiar Este juego se diferencia en su estilo artístico y en la mecánica a través de la cual atraviesan tornos Saltamos al día 4 con Ankh Guardian Treasure of the Demon's Temple De género, aventura, acción, desarrollado y producido por Tom Create En la ISOP por tan solo 6,59€ para un jugador con textos en inglés Destruye y arregla las paredes, recoge el tesoro escondido y salva a tu amado dios Nuestra historia comienza hace mucho tiempo cuando los dioses todavía gobernaban en todo el mundo El amado dios Farasis fue asesinado por el temido dios Zemeth Iniciando una era de oscuridad, reuniendo lo último en su fuerza Farasis forjó una espada mágica La cual tendremos que encontrar También este mismo día 4 tenemos As Divine Dios De género, acción RPG desarrollado por S-Create Inc Producido por Kemco Y lo tendremos en la ISOP por 12,99€ para un jugador en completo inglés As Divine Dios es un juego de rol en el que se nos narra una historia de seres divinos Preocupados por el rumbo y el destino de su creación más preciada La vida Enmarcado dentro del RPG táctico japonés Este juego ofrece combates clásicos en un apartado táctico en 2D Y un entretenido argumento También tenemos este mismo día Clannath De género aventura, novela visual Desarrollado por Visual Case Producido por Prototype en la ISOP por 44,99€ Con textos y voces en inglés y japonés Y lo tendremos disponible en formato de descarga para un jugador Clannath es la adaptación a la pantalla táctil del videojuego lanzado en 2004 Esta adaptación de la galardonada y célebre novela visual Tiene soporte para pantalla táctil Y puede jugarse también con los mandos Joy-Con a elección del usuario Tenemos también Purmajon De género puzzle desarrollado y producido por The Binary Family En la ISOP por 9,99€ para un jugador También tendremos Stranger Things 3 The Game De arcade BDNAP De bonus XP Producido por Netflix En la ISOP de uno o dos jugadores Con textos en español Este juego es un título arcade y de aventura basado en Stranger Things La serie de Netflix Y el videojuego seguirá a través de un estilo gráfico de 16 bits Y una perspectiva cenital Los eventos de la tercera temporada Permitiéndonos controlar hasta 12 protagonistas distintos de la serie Durante esta aventura Eso sí Stranger Things 3 The Game Abogará por diferentes arcos narrativos Ofreciéndonos momentos inéditos de anteriores episodios Y de los que aún están por llegar También tenemos otro juego muy galardonado llamado What Remains of Edith Finch De género Walking Simulator Desarrollado por Ian Sparrow Producido por Annapurna Interactive En la ISOP para un jugador Con textos en español Este es un juego de aventura Que nos presentará una colección de historias Sobre la desaparición de una familia En el estado de Washington Como Edith exploraremos la inmensa mansión de Finch Para descubrir la historia de la familia Y averiguar por qué es la única integrante de ella En cada historia experimentaremos la vida de un miembro En el día de su muerte Con historias ambientadas en el pasado Y en la actualidad El día 5 tenemos Attack on Titan 2 Final Battle De género acción hack and slash Desarrollado por Omega Force Producido por Koei Tecmo Y lo tendremos en formato físico por supuesto Por 59,90 Attack on Titan 2 Final Battle Es la expansión de Attack on Titan 2 Lanzado hace un año Con nuevos personajes y misiones En la tercera temporada de Attack on Titan En total alcanzará un total de 40 personajes jugables Con episodios originales Que ampliarán la historia Y nuevas armas También tenemos el día 5 Sir Alin 3 De género aventura rol Desarrollado y producido por Bullet Computers En la ISOP por 14,99 Para un jugador con textos en inglés Y este es un juego de rol Y colección de monstruos Y Sir Alin 3 Llegará muy pronto Y se prepara también para lanzarse En Nintendo Switch Además de otras plataformas Día 10 tenemos Grass Cutter De género puzzle Desarrollado y producido por Nikolai Usache Distribuido en la ISOP por 6,99 Para un jugador con textos en inglés Esto es un videojuego Sobre cómo cortar céspedes mutantes Que requiere una respuesta de velocidad de rayo Y un gran pensamiento lógico Aquí cada nivel es un rompecabezas Desafiante Este mismo día tenemos Sol Seraph De género aventura acción de plataformas 2D también Tower Defense Desarrollado por Ace Team Producido por SEGA y el ISOP Por tan solo 14,99 Para un jugador con textos en español Como guardián de la humanidad La civilización está en tus manos Construye ciudades y crea estructuras defensivas Para protegerlas de la amenaza constante De los monstruos Y luego haciendo sus guaridas Con tu espada y tus hechizos Preparados para eliminarlos de una vez por todas Explora islas flotantes Cavernas antiguas Y ciudades perdidas El día 11 tenemos Doodle Good Crime City De género Objetos ocultos Desarrollado y producido por Joy Beats No tendremos el ISOP por solo 6,99 Para un jugador Con textos en español Observa cómo tu ciudad del crimen cobra vida mientras juegas Más de 500 puzzles para resolver y objetos para crear Mientras te metes en la piel de un jefe mafioso O un policía Tú decides cómo quieres jugar a lo largo de distintas tramas Y modos de juego despiadados Este mismo día 11 tenemos Nelly Coatalot De Foufleet De género aventura gráfica Point and Click Desarrollado y producido por Application System Lo tendremos en el ISOP por 19,99 En formato de descarga para un jugador Y con textos en español La heroína pirata Nelly Coatalot Se enfrenta al malvado varón Barba Ancha En este juego de aventuras Point and Click Conoce a un montón de personajes estrafalarios Y afronta los increíbles desafíos que te esperan En la búsqueda del tesoro del séptimo mar Tenemos el Profesor Lupo And His Horrible Pets De género aventura puzzle Desarrollado y producido por Beautiful Games Distribuido en el ISOP por 14,99 Para un jugador Con textos en español El Profesor Lupo es un científico Que ha viajado por todas las algasias Recolectando los alienígenas más horribles Y ahora regresa a la Tierra Para venderlos al mejor postor Durante la representación Sucede un ataque Y las criaturas huyen por la estación espacial Aurora Este mismo día tenemos varios juegos más Como por ejemplo Way Out De género puzzle desarrollado por Constructor Y producido por Grab The Games Por 2,99 Para jugador Y con textos en español Y también juegos como Blazing Chrome De plataformas 2D Run and Gun Desarrollado por Joy Master Producido por The Arcade Crew En la ISOP también por 19,99 De 1 a 2 jugadores Con textos en español Y este juego Nos encontramos con un juego Que apuesta por un estilo de acción clásico Run and Gun Inspirado en títulos como Metal Slug o Contra Según sus propios desarrolladores El juego nos lleva a un mundo gobernado Por un régimen opresivo De ordenadores Que domina la Tierra Pero este día tenemos dos juegos más Como Death in Vietnam De gestión T-Conry RPG Occidental Y Supervivencia Desarrollado por CCP Producido por Playdeus Y Plug and Digital En la ISOP por 27,99 Para un jugador Con textos en inglés Y esto es un videojuego de rol Estrategia y aventura De ambientación nórdica Que nos llevará a sobrevivir En una remota isla Luego de que nuestro barco Naufrague En ella Y a través de más de 130 recursos Y elementos Para combinar y conseguir Tendremos que establecer Un campamento Buscar una forma de gestionar comida Agua y refugio Y explorar Más de 150 áreas Y regiones Se cierra este día Con School of the Shogun Bone and Fight Edition De generar estrategia por turnos Desarrollado y producido Por 17-bit En la ISOP Por 19,99 Para un jugador Con textos en español Y con un online De hasta 4 jugadores Este juego es un híbrido De estrategia por turnos Y espectáculo De juego de lucha En solitario O en multijugador Eres el general Akamoto El mayor Shogun De Japón Que ha sufrido Una puñalada Por la espalda En la víspera De su más importante batalla Y ha sido transportado Al más allá Samurai El día 12 Se abre Con Dragon Quest Builders De género Crafting Ya sabéis JRPG Desarrollado y producido Por Square Enix Distribuido Por Cots Media Por 59,99 De 1 a 4 jugadores En completo español Y por supuesto Por supuesto En formato físico Con online Esto es la continuación Del spin-off De la saga de videojuegos De rol De Square Enix Dragon Quest Enfocándose en el crafting Y la gestión de materiales Y elementos de construcción Esta segunda parte Amplía los objetivos Y posibilidades En Nintendo Switch Y Playstation 4 Presentándonos Una vertiente JRPG distinta Y más fresca A lo habitual Tenemos también Otro grandísimo juego Como Good Heater 3 De género Acción RPG Desarrollado Producido Y distribuido Por Bandai Namco Por 59,99 Para un jugador Lo tenemos por supuesto En formato físico Con textos en español Y con online Esto es un videojuego De acción y rol Y exploración Enmarcado dentro Del subgénero De la caza mayor De criaturas Un ámbito Como ya sabéis Popularizado por Capcom Con sus Monster Hunter Producido por Bandai Namco La tercera entrega De la saga God Heater Es la que combatimos Contra enormes monstruos Y deidades En un mundo Pozo apocalístico Donde además tendremos Grandísima cantidad De personalización En nuestros personajes Cerramos este día Con Redeemer En Ashes Edition De género Aventura de acción Desarrollado por Sobaka Studio Producido por Buka Y por 29,99 En formato físico En Redeemer En Ashes Edition Jugaremos como Vasily Un agente de élite Que una vez trabajó Para uno de los mayores Fabricantes de armas Cibernéticas del mundo Nuestro Vasily Con un curioso parecido Al dios de la guerra Es bastante curioso El parecido De luego Escapó por los pelos De su anterior trabajo Hacia un monasterio Aislado Cuando la corporación Se volvió en su contra Dispuesto a convertirlo En uno de sus soldados Ciborg El día 16 se abre Con Distrast De género Estrategia en tiempo real Y supervivencia Desarrollado por Cheerleaders Producido por All Award Entertainment En la ISO Por 11,99 Para un jugador Con textos en inglés También tendremos Este mismo día Lost Orbit Terminal Velocity De género Aventura de acción Desarrollado y producido Por Pizzelnauts Games En la ISO Por 8,99 Para un jugador Y con textos en español Y saltamos El día 17 Con otro juego Let's Go Notes De género Plataformas 2D Desarrollado y producido Por Depth4Play Distribuido en la ISO Por 8,99 Para un jugador Con textos y voces En inglés El día 18 Tendremos también Un solo juego Hyper Light Ultimate De género Soden Up Shooter Desarrollado y producido Por Calfit Blues Games De Avigny Alessandro En la ISO Por solo 8,99 De 1 a 4 jugadores Con textos en inglés Y este es un juego Que es el remaster definitivo Del título que salió Hace unos años En New Nintendo 3DS Hyper Light X Según Calfit Blues Games Desarrolladores del juego Este nuevo título Ha refinado las mecánicas De juego Y ha mejorado Su apartado gráfico Siendo ahora posible Ofrecer ciertos efectos especiales Y animaciones en HD Que no se podía llevar a cabo En su momento En la New Nintendo 3DS El día 19 Tenemos varios juegos Bastante esperados Como Lost Ember De género aventura Exploración y puzles Desarrollado por Mooney Studios Para un jugador Y este es un videojuego De exploración y puzles Que lleva a los jugadores A viajar Por un mundo enorme A través de la naturaleza Mediante la perspectiva En tercera persona Los jugadores Se encarnarán A un lobo Mientras caminan Junto a un animal Que formaba parte De la cultura Y así Debemos investigar Que sucedió Con un mundo Que ahora se encuentra Derruido Y olvidado Tenemos también El esperado Marvel's Ultimate Alien 3 De Black Order De género Action RPG Hack and Slash Desarrollado por Team Ninja Y producido y distribuido Por Nintendo Por 59,99 Evidentemente Formato físico De 1 a 4 jugadores Con textos en español Y con un online De hasta 4 jugadores Esto es un videojuego De rol y acción Desarrollado por Team Ninja Koitecmo En colaboración con Marvel Y la propia Nintendo Diseñado para Nintendo Switch Nos permite Tomar las riendas De un equipo De 4 héroes Para defender La tierra de Thanos Y su orden Negra Tenemos este mismo día El picante Pitchball Senran Kagura Ya sabéis De género pinball Desarrollado y producido Por Marvelous En la isoplo Tendremos por 39,99 Para un jugador Eso sí Con textos en inglés Se trata de un juego De pinball Que se centra En el cuerpo De los personajes De la saga Las chicas se convierten En los elementos De la mesa de pinball Para que la pelota rebote En ellas Y el juego incluye Compatibilidad Como siempre En esta saga Con la vibración HD Diversos retos Y modos tradicionales Ya en la saga Como la historia Diorama Vestidor Y otros más Que sirven Para personalizar El aspecto De las chicas En las que se incluyen Asuka Yumi Yomi Riona O Murasaki Saltamos al día 24 Con Power Umi De género Action Shooter Desarrollado y producido Por Manufacture Distribuido en la isoplo Por 14,99 Para un jugador Con textos en español Y con marcadores online El día 25 También tendremos Fantasy Strike De género Lucha 2D Desarrollado y producido Por Sirling Games En la isoplo Por 32,99 De unos 2 jugadores En formato de descarga Con textos en español Y con online Fantasy Strike Pretende ser Un juego de lucha Que aborde el género Desde un ángulo Diferente De esta forma Se eliminan Todas las combinaciones De botones Y se busca Un fácil manejo Pero serio De cara a los eSports Y todos los públicos De hecho Su creador Ahonda en la experiencia Del juego competitivo Actual En los títulos Como Street Fighter O Guilty Gear También tenemos Mighty Switch Force Colección de género Acción Plataformas Y Pugle Desarrollado y producido Por Wave Forward Para un jugador Y esto ha sido anunciado Como una compilación De los títulos De esta saga Y está protagonizado Por Patricia Vagon Agente de la policía Cibernética Cuya misión consiste En meter de nuevo Entre rejas A los Hooligan Sisters Este mismo día Tenemos Raiden Fight Director Kat De género Arcade Sodenab Desarrollado y producido Por Moss En la isoplo 29,99 Tuna Dos jugadores Con textos En inglés Esta es la quinta parte De un videojuego Que cambió para siempre El género Shooter Ofreciéndonos Cientos de enemigos A derribar Siguiendo los cánones Del género Y presentándonos Las mecánicas habituales De los Bullet Hell Pilotaremos Las más variadas naves Y nos enfrentaremos A las legiones De jefes finales Imposibles El día 26 Sale Fire Emblem Three Houses Este esperado juego JRPG Tactical RPG Ya sabéis Desarrollado Producido Y distribuido Por Nintendo En formato físico Por supuesto Por 59,99 Con textos En español Fire Emblem Three Houses Es la vuelta De la saga principal De rol Táctica Y aventura De Nintendo Tras más de 10 años Desde su última visita A una consola De sobremesa En esta ocasión Y alejándose De los múltiples Títulos derivados Y spin-off De Fire Emblem Este canto épico A la spa de fantasía Nos vuelve a poner La estrategia Y la guerra Desde un punto de vista Maduro En Nintendo Switch Regresa a Wolfenstein Con Wolfenstein John Black También este día Ya sabéis De género shooter En primera persona Desarrollado por Machine Games Y Arkane Studios Producido por Bethesda Y distribuido Por Coach Media Lo tendremos por 39,99 En formato físico Con textos y voces En español Y con online Y un apunte Se dijo que iba a venir Con un código Y no con una tarjeta De juego No estoy seguro Si al final Acabará llegando así Por eso Hago este pequeño inciso Esto es un nuevo Videojuego de acción De la saga Wolfenstein Situado 19 años después De la revolución Norteamericana Contra las fuerzas nazis Vistas en The New Colossus Y John Black Seguirá la historia De Jesse Soft Que son las hijas Gemelas De Blaskovic Que deberán buscar A su padre Entre uno de los bastiones De los nazis Trasladará la acción A los años 80 Concretamente en París Y se centrará En convertirse En una experiencia Cooperativa Más desenfadada Que nunca Se cierra este día Con Kill a Kill The Game If De género Acción RPG Desarrollado por Aplus Games Producido por Arc System Works Y distribuido por Meridian Games Por 59,99 de uno de los jugadores Formato físico por supuesto Con textos en inglés Este es un videojuego De rol y acción Que sirve como adaptación Al mundo del ocio electrónico De la serie Animación japonesa Producida por Trigger Que debutó en 2013 Y que también cuenta Con un manga Que firma Ryo Agizuki Y que empezó A publicarse En 2015 Está desarrollado Por Arc System Works En colaboración Con Aplus Games Y el equipo De Little Witch Academia Chamber of Time El día de lenta Tendremos Forager De género construcción Desarrollado por Hot Frog Producido por Humben Bundle Para un jugador En formato de descarga En español Forager es un videojuego De acción, exploración, artesanía Y agricultura Más una pizca de combate Y encarnaremos A un simpático Personaje Que está en una isla solitaria Acompañados de un pico Algunos árboles Y rocas Y gracias a su ingenio Deberá sobrevivir Y seguir adelante Este mismo día Cerrándolo Tenemos Mutant Gear Zero Road to Edem De género Aventura Estrategia por turnos Desarrollado por Birbred Ladies Producido por FanCon Para un jugador En formato de descarga Con textos y voces En inglés Esto es un videojuego De acción, táctica Y rol desarrollado Por el estudio De Birbred Ladies Bajo la producción De FanCon En este título Ambientado en el futuro La humanidad está Al borde de la extinción Y los seres Que quedan sobre la tierra Son mutantes O engendros Muy peligrosos El día 31 Se cierra el mes Con Beer With Me De Collector Edition De género aventura Desarrollado y producido Por Exordium Games Distribuido por Modus Games Para un jugador En formato de descarga Con textos en español Esto es una aventura Gráfica episodica Al más puro estilo De la novela negra En la que Amber trata de localizar A su hermano Perdido Con la ayuda De su osito De confianza Ted Y Beer Y para cerrar el mes Vamos con los dos únicos juegos Que están sin día De esta lista Que son FIA European Track Racing Championship De género Camiones Velocidad Lo tendremos Eso sí Con textos en inglés En formato de descarga Y producido por Big Ben Interactive Y tendremos To The Moon También de género Aventura de exploración Desarrollado y producido Por Freebird Games Para un jugador En formato de descarga Con textos en inglés Y esto es un juego independiente Que busca sorprender Al jugador Y se cuenta Una profunda historia En la que Los dos doctores Recordarán Los recuerdos De un anciano En su lecho de muerte Con el objetivo De cumplir Su último deseo Y con esto Acabamos de repasar Pues yo creo que Unos 100 juegos O por ahí rondaremos Así que Espero que Alguno De todos los que hemos Dicho aquí Sea de vuestro agrado Y esto ha sido todo Por hoy Behinders Ya sabéis Como siempre digo Dejadme aquí abajo En la cajita de comentarios Cuáles han sido Vuestros juegos preferidos De este mes Los que más os gustan Los que recomendaríais Los que no Los que no tocaríais Ni con un palo Todas las opiniones Pero como siempre Con respeto Solo se lanzan Indies y juegos de móviles No, no me valen No me valen Este mes hay Mucha cantidad Variedad Y calidad Ya sabéis Como siempre digo Si os ha gustado este vídeo Y sobre todo Quieres que siga viendo vídeos De este tipo en el canal Dadle un like Muy fuerte Suscribíos y compartid Todas las redes sociales Aquí abajo en descripción Y aquí abajo en descripción También tienes un link A Instant Gaming Juegos Digital Muy baratitos También tenéis un link A Pamplin Robafreak Muy barato Utilizando mi código De descuento Y también tenéis un link A Twitch De todas las noches Que estamos emitiendo Y ya sabéis que mañana Más y mejor Porque como siempre Os espero en la próxima entrega De Behind The Games ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!